2018 fue sin duda un gran año para los gamers, fue un año asombroso, títulos como Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption 2, Super Smash Bros. Ultimate, Celeste y otros tantos son prueba de que el medio está creciendo y mejor aún, que los títulos para un solo jugador siguen llamando la atención. Pero no todo lo lanzado en 2018 fue lindo, a lo largo del año salieron un par de títulos que bien podríamos considerar como un desastre. Entonces, sin más dilación, aquí está la primera lista de este año 2019. Metal Gear Survive Ok, ok, ya todos sabemos hace como 3 años que los tipos de Konami son básicamente unos caras de verga, que están empecinados en arruinar nuestra infancia maldición, pero esta vez llegaron demasiado lejos. ¿Por qué se tenían que meter con Metal Gear, una de las franquicias más amadas del planeta? Este es muy fácil y se lo tiene merecido. Metal Gear Survive es basurita. El proyecto se anunció poco tiempo después del drama entre la compañía Hideo Kojima y presentaba una idea tan espantosa como las microtransacciones. Se supone que este juego toma lugar después de los eventos Ground Zeroes, después del ataque a la Mother Base. Así, mientras Snake huía en el helicóptero con Cass, unos soldados que nadie conoce y que a nadie le importan, fueron absorbidos por un agujero de gusano, ok, que los llevó a otra dimensión, ok, donde hay zombies. Esperen un momento, a ver, es un agujero de gusano, ok, que los llevó a otra dimensión, ok, donde hay zombies. ¿Qué clase de premisa es esa? Ah, y estos zombies pues también son bonitos unicornios, nada más mírenlos. Y bueno, ajá, ya en la tierra zombie tienen que sobrevivir y buscar una forma de regresar a la dimensión real. Y el resultado es el que ya conocen, fue un fracaso. Pero no porque haya una conspiración para acabar con Konami, aunque sean unos caras de verga, sino porque el juego de raíz es una porquería. Es cierto que a nivel de tecnología y jugabilidad está bien, pero eso es porque sus bases aprovechan lo que hizo Hideo Kojima con el Fox Engine para The Phantom Pain. El intro está hasta interesante, dejando de lado al No Morfeo, que por ahí por el intro sale un señor que no sé si es Laura Spishborn. Bueno, yo no sé quién es este tipo, pero no sé, me pareció curioso. El caso es que Survive es un título de supervivencia en el que los jugadores tienen que recolectar basura para armar una base y protegerla de los zombies. Una idea que a nadie se le ha ocurrido. Y no solo la idea de sobrevivir, sino también la historia, que es mala, los bugs, que son muchos, y el descaro de Konami de querer que los usuarios compren un slot adicional para salvar su personaje. Esto con el costo de 10 dolaretes. Ay, Dios mío, qué clase de microtransacción es esta. Ok, en Metal Gear hay cosas que no tienen mucho sentido. Te estoy mirando, brazo que tiene conciencia. ¿Qué onda con eso? Pero bueno. Pero no sé a quién diablo se le ocurrió que era una buena idea tomar un juego de acción de espionaje táctico y convertirlo en esto. Fallout 76. Ok, ok, Fallout 76 no es tan malo y tiene unas cosas que por lo menos hay gente que disfruta. Pero maldición, esta es una cuestión de principios. Maldita sea Tom Howard, ¿por qué eres así? ¿Por qué mierda no hiciste un spin-off tipo New Vegas para el Fallout 4, ah? ¿Acaso era demasiado lógico? Ay, Dios santo. En fin, Fallout 76 no está a la altura de lo que los fans buscaban. Pero no es solo odio. Las críticas están bien justificadas. Ya sabemos la historia. Berenice anunció Fallout 76 esperando que la comunidad saltara de alegría. Pero la verdad lo que sucedió es que los fans se empezaron a preocupar por lo que iba a suceder con este título. Desafortunadamente todas las preocupaciones se materializaron y este claramente resultó siendo un pequeño desastre. Fallout 76 es un juego online a lo Destiny en el que el jugador debe explorar la Wasteland para desentrañar la historia. Y aunque no suena tan mal, lo cierto es que es un título de Fallout que tiene más bien poco. No hay NPCs humanos con los que hablar porque, pues, ¿quién los necesita en un juego de Fallout? Y por ende, la narrativa de este título depende únicamente de documentos y de robots que nos dan información sobre el juego y en los cuales se narran asombrosas aventuras de las que no podrás hacer parte porque todo el mundo ya está muerto. El componente PvP se vuelve monótono con el tiempo y las misiones secundarias se vuelven repetitivas. En pocas palabras, el contenido que se presenta no es el suficiente para mantener a la comunidad enganchada. Además es otro título cuya jugabilidad gira en torno al loot, explotando así la necesidad del jugador de encontrar algo gastando tiempo. Y esto no es nada más que el comienzo. De lanzamiento hubo todo tipo de bugs que no fueron corregidos desde la beta y cuando se lanzó el primer parche solo causó más problemas a la comunidad. Tanto así que llegó a borrar el progreso de muchos jugadores. Pese a los intentos de D&D por mejorar la percepción de este juego, todo ha salido al revés ya que aún hoy en día hay problemas de rendimiento, optimización y de nuevo bugs. Eso sin contar con las múltiples polémicas que ha tenido el juego. Por ejemplo, la famosa maleta incluida en la edición coleccionista que tenía que tener una fibra que supuestamente dicen que no existe en ningún lado del universo pero que es muy fácil de conseguir y ustedes conocen la historia. De nuevo, es difícil admitirlo pero Fallout 76 es sin duda uno de los peores títulos lanzados este año. Algo que es muy desafortunado porque sin duda alguna tenía un potencial enorme. Supongo que estaban muy ocupados viendo a ver cómo correr Skyrim en una nevera que no le pararon el suficiente amor a este juego. Pero bueno, solamente debo decir que lo que más molesta es la actitud de esta gente. Como decimos en Colombia, literalmente les valió tres tarrados de estierco en las críticas. Una actitud bastante soberbia y que no le queda bien a ver esta. ¿Alguna vez soñaste jugar con un simio guerrillero? No, pues de malas. Hay cosas que jamás deberían hacerse y entre esas está este título. La nueva trilogía del planeta de los simios es excelente, cada uno explorando el conflicto entre simios humanos desde una perspectiva más cruda y llena de drama. Cuando se anunció Crisis on Planets of the Apes, la idea era explorar este mismo conflicto, pero ni una forma quisiera a los jugadores encarnar a los simios. Desafortunadamente las ideas de este shooter no eran muchas y por eso es que este título es un juego de disparos bastante genérico en el que, en teoría, se nos relata la historia de un simio que debe escapar de un campo de concentración en el que los humanos están experimentando con ellos para encontrar una cura a la enfermedad de la primera película. ¡Malditos humanos! ¡Tenían que arruinar la humanidad! De hecho este título sucede entre Rise y Dawn, así que también busca tener una relación entre estas películas. Pero lo cierto es que aquí no hay nada. La historia es bastante corta y decepcionante y por el apartado de la jugabilidad no hay nada novedoso. Solo es un juego de disparos en primera persona, pero en el que manejamos a un mono. Además, nada más excelente que jugar un juego de disparos en realidad virtual, porque ya sabemos que funciona súper bien. ¡Maldita sea Rifle! ¿Por qué no cargas? No es sorpresa que por esto el juego haya tenido una recepción tan dura. Pero la verdad es que no hay excusa para que un juego de este corte, y más basado en una propiedad fílmica tan influyente, sea así de mediocre. El Shaq Fu original es generalmente aceptado como un mal juego. ¿Quién lo diría de un juego de peleas basado en un basquetbolista famoso de los 90? Estoy en shock. ¿Alguien se acuerda de ese juego de Michael Jordan, el de Windy's City? No sé, que tenía balones de fuego y... Para ver, igual apestan los dos. Bueno, ahora Shaq protagoniza un segundo juego de luchas, y las opiniones sobre este juego son en gran medida uniformes. ¡Apesta! El combate Shaq Fu The Legend Reborn es aburrido. El modo historia no tiene ningún sentido, y el juego carece severamente de modos, incluido el cooperativo. Destructo y lo llamó, una aroma nostálgica llevada demasiado lejos, y Eurogamer dijo, realmente no impresiona debido a las mecánicas aburridas, y repetitivas, y la falta total de profundidad. Esas son palabras bastante desagradables para un juego que los fanáticos esperaban que finalmente le diera a Shaq el juego de lucha que se merecía. Las animaciones están cool y tienen cosas graciosas, sobre todo al principio cuando están narrando algo de la historia, admitiendo de entrada que no tienen ningún sentido. Pero al mismo tiempo, hace unos chistes y comentarios más malos que pegarle a la mamá. Por ejemplo, en algún punto, uno de los personajes dice que no lograron recoger la suficiente plata para contratar a un animador para animar a ese personaje. Ok, supongo que eso es gracioso... Whatever. Este juego me recuerda, no sé, como a un juego móvil, poco inspirado e interesante. Un beat'em up tan genérico que más personalidad tiene un trapo mojado. Y por supuesto, hay como tres clases de enemigos, y pare de contar, como todos los beat'em ups. Así que bueno, los fanáticos que donaron casi 460 mil dólares a la campaña de Indiegogo de Shaq Fu a Legend Reborn, ¿qué obtuvieron a cambio? Un cadáver de juego. Super Seducer 2 Super Seducer es un juego tan asombrosamente terrible y mal concebido que casi da vueltas para volver a ser bueno otra vez. Si cualquier videojuego fuera comparable a la película de Room, la pieza de culto de Tommy Wiseau, seguramente sería este. Cuando ves este juego por ahí en Steam, lo primero que tienes que comprobar es si es una broma o no. Después de todo, vivimos en un mundo en el que intencionalmente los juegos como Goat Simulator han demostrado ser lo suficientemente encantadores como para ganarse legiones de fieles seguidores. Pero hombre, Super Seducer no es un intento autoconsciente de hacer una cosa horrible, sino una herramienta de autoayuda destinada a educar a los hombres sobre cómo molestar a las mujeres atractivas a través de una serie de acertijos en forma de video, que obviamente no funciona. Claramente el creador de esta cosa, a quien llamaremos el No PewDiePie, solo quería una excusa para ir a tomar del pelo con un poco de feminaz. Y claramente este hombre lo está disfrutando, pero con toda. No hay duda de que uno se divierte con esto. La producción y la actuación es atroz y provocan algunas risas. Pero la mayoría de las veces es difícil darse cuenta exactamente a quién está dirigido este juego. No hay una sátira o acción de cuchicuchi que valga la pena para las personas más experimentadas en el tema sexual, pero tampoco para los tímidos románticos que probablemente deberían evitar los consejos que ofrece este sujeto. No, o sea, es en serio. Jamás hagan nada siquiera similar a lo que dice este, el New PewDiePie, ¿ok? No hagan nada de eso. Si no quieres terminar en la cárcel, con 5 demandas de acoso, 6 órdenes de restricción y un ojo moral. Para aquellos que tienen un interés perverso en el entretenimiento tan malo que es bueno, vale la pena echarle un vistazo rápido, siempre y cuando puedas alejarte a tiempo para reclamar un reembolso. Después de todo, ¿por qué darle plata a estos enfermos? Bueno, gamers, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, que eso nos ayuda a que este video se vea en todas las partes del mundo. Es una buena noticia que no hayamos logrado encontrar más juegos que fueran realmente muy malos. Porque sí, algunos de estos juegos pueden ser horribles y whatever, pero realmente creo que hemos tenido años mucho peores. Excepto Super Sioducer. Ese sí es un cáncer, básicamente. Bueno, y antes de irme, quiero agradecerle de nuevo a nuestros Patreons, que apoyan con su alma y con su dinero este proyecto. Muchas gracias, bros, por apoyarnos en estos tiempos tan difíciles de los YouTubes. Y no olvides, si quieres hacerte un Patreon, puedes ir a patreon.com, en donde desde por un dólar podrás obtener múltiples recompensas y decirme básicamente qué carajos hacer y hablar conmigo en Discord y otras pendejadas. Y antes, antes de irme, quiero contarles que ahora tenemos un Discord de comunidad en donde cualquier persona se puede inscribir para ser parte del combo de los bros y hablar pendejadas relacionadas con el canal. Pueden entrar ya mismo dirigiéndose a discord.io.com El link está en la sección de información. Y así mismo, no olviden que ahora también tenemos Instagram, en donde pueden seguirme en mis chocoaventuras diarias y ver básicamente qué carajos estoy haciendo. No olviden seguirme en DinocopTV en Instagram también. No, si no más, espero que les hayan pasado mucho a ver con este episodio. Les deseo un muy feliz año 2019 y espero que la estén pasando muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.